¡Vámonos con Jehová Jiré! ¡Aleluya! ¡Jehová Jiré! Cuando tú dices Jehová Jiré, miren, le voy a confesar algo rápido porque son cinco minutos. Cuando Dios me dé ese coro, ya yo salí de aquí. Me lo voy a decir en dominicano. Criollo, yo salí de la olla desde que canté Jehová Jiré. Que significa el que provee. ¡Amén! ¡Créalo! Salí de la olla. ¡Vamos! ¡Jehová Jiré! ¡Vamos! Dígalo conmigo también. ¡Jehová Jiré! ¡Jehová Jiré! ¡Julio, ven! ¡Julio! ¡Jehová Jiré! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos!